Doña Margarita Rosa Suárez aún no sale del asombro de la muerte de su hija, Virginia Rosa Veras, de 43 años, y la define como una mujer ejemplar. Humilde, mi hija era humilde. Mis hijos no son desobedientes, ninguno, ni ella ni ninguno, son desobedientes. Cada vez que iban a salir para alguna parte, decían yo voy para tal parte. Y a mí ella no me dijo que iba para ninguna parte, ya salió. Y no supimos ese día, hasta ella salió el día 2, y hasta el sábado en la noche no dimos cuenta que ella estaba desaparecida. En tanto que Reyes Acosta, hermano de la Oxisa, pidió a las autoridades esclarecer el hecho. Al ser cuestionado de si Virginia tenía enemigos o diferencia con alguien, dijo que no. En relación a la tecnología en la República Dominicana, esto es algo que yo lo veía en película, yo creía que esto no sucedía, pero vimos la realidad y esperamos que esto no le pase a más a nadie, a ninguna familia. Una señora muy querida, una muchacha del barrio, donde su vecino la querían, se comportaba bien con todo. Y qué sé yo, fue una situación que agarró a todo el mundo aquí de Prevenido, porque nadie pensaba que a esa señorita, a esa muchacha le podía pasar una cosa así. Bueno, que se aclarezca este caso, porque lamentablemente una persona muy querida y conocida de aquí. Que me digan que hagan diligencia, a ver, porque no puede ser que aquí nada más iba matándose gente así por así, apareciendo muertos por donde quiera y nada de nada. Virginia Rosa Veras fue enterrada hoy en el cementerio de los Minas. Rosa Veras desapareció hace 25 días cuando iba rumbo a la ciudad de Santiago a visitar a uno de sus hermanos. Dejó a un niño de 14 años en la infandad. La Policía Nacional informó que interroga a varias personas a los fines de esclarecer los motivos de la desaparición y muerte de la dama. Elio Valdés les informó.